Música Estamos en el Monte Coruñés de San Pedro, detrás de nosotros se extiende el Atlántico y si ahora mismo trazásemos una línea recta o si bien cogiésemos un barco y nos pusiésemos a navegar por el océano sin modificar en todo momento el rumbo acabaríamos a unos pocos kilómetros de Nueva York pero a pesar de que Galicia y la ciudad más famosa del mundo están prácticamente a la misma latitud lo cierto es que tienen climas muy diferentes por dar un dato, el promedio de temperatura diaria en Nueva York durante el invierno es de 0 grados y por ejemplo aquí en La Coruña durante la misma estación es de 10 grados además hoy en Historias del Tiempo en este segundo capítulo dedicado a Nueva York derrumbaremos un mito meteorológico Les presentamos a una vieja conocida de este espacio, la Corriente del Golfo un flujo de aguas cálidas como se puede apreciar en este gráfico que sale desde el Golfo de México, circula por el Atlántico y llega hasta el norte de Europa dicen que ella es la gran responsable de que los inviernos sean tan severos en Norteamérica y tan suaves en Europa por eso siempre se ha dicho que es quien modera esa gran diferencia del tiempo entre ambos continentes y en consecuencia también entre Nueva York y Galicia Sin embargo hay cálculos, digamos, feitos con bastante detalle lo que nos venían a decir es que realmente si esa corriente no existiese lo que pasaría sería que la temperatura podría baixar algo en la zona europea pero también previsiblemente baixaría algo en la zona leste de los Estados Unidos o sea, diferencia de temperatura y esa diferencia, digamos, de un clima más extremo en la costa leste de los Estados Unidos, manteríase Ya ven, nada de la corriente del Golfo El culpable de estos climas tan distintos no está por tanto en el océano sino en altura, en la atmósfera se debe a la conocida como circulación del oeste Esto quiere decir que los sistemas meteorológicos desplazanse en este sentido y aquí la clave está en que la zona europea recibe, digamos, o aire normalmente procedente do mar así que siempre va a haber temperaturas un poco más altas no mar que no continente mientras que a zona leste de los Estados Unidos recibiría as masas de aire pues más bien da zona continental entonces serían unas masas de aire más frías Eso por un lado por otro recuerden algo que mencionamos muchas veces que en las borrascas los vientos se mueven en el sentido contrario a las agujas del reloj y en los anticiclones a favor de las agujas ¿Qué quiere decir esto? Que si collemos un mapa do Atlántico Norte hay una borrasca no centro do Atlántico cuando nos temos ventos do suroeste, na zona leste, na zona costeira dos Estados Unidos estarían teniendo componente norte Resumiendo que son las influencias de los vientos que suelen ser continentales y además cuando proceden del mar son de componente norte es lo que explica por qué las temperaturas invernales son mucho más bajas O contrario sucede durante o verán cando nos aquí temos o anticiclón e chegan os nortes, nordestes pues se les chega o aire do sur chega o aire do Golfo de México un aire moi húmedo e moi cálido e é curioso porque no verán teñen moita máis temperatura pero tamén moita máis humidade e a cantidad de chuvia en promedio é casi a mesma nos meses de verán que nos meses de inverno na ciudad de Nueva York Él adoraba Nueva York La idolatrava de un modo desproporcionado No, no, mejor así Él la sentimentalizaba desmesuradamente Eso es Para él, sin importar la época del año aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gertrude Así que ¡ yo quería que! Quele significaba el ratio de George Gertrude Sous-titrum de Davis Más información www.ont Gracias por ver el video.